Hola, en este video vamos a hablar acerca del mostreo de suelos en la exploración geológica. Vamos a ver cómo recolectar una muestra de suelos, en dónde se la debe realizar, cuál es el procedimiento a seguir y, por ejemplo, cómo se debe elaborar una malla de suelos de acuerdo a nuestro mapa o nuestra área que nosotros queramos realizar este mostreo, o sea, de gran interés. Bien, en el mostreo de suelos, que es una parte muy importante en la exploración geológica, debe haber previamente otro tipo de actividades, como son el mapeo geológico a detalle, que puede usarse, por ejemplo, la metodología de tipo anaconda. También es muy necesario que haya un mapeo de alteraciones hidrotermales. También se puede realizar una campaña de exploración o geoquímica de rocas, tomar muestras en quebradas, en cuchillas, en afloramientos de rocas y, junto con la geología y las alteraciones hidrotermales, por ejemplo, definir targets o zonas muy importantes a la que el siguiente paso en exploración sea realizar una campaña en suelos. Bien, principalmente, los suelos, la toma de muestra de suelos se lo realiza en el horizonte B del suelo. Por otro lado, el mostreo de suelos tiene que realizarse en áreas de baja cobertura. Esto no siempre necesariamente es obligatorio, pero tenemos que tener en cuenta que no vamos a tomar muestras en un sector o en un área que sea un coluvial o material de relleno. Así que, primeramente, para realizar el muestro de suelos tenemos que definir el horizonte, que en este caso es en el horizonte B, realizar una limpieza, pues esto ya lo vamos a ver más adelante, y principalmente se efectúa en o se realiza por medio de modo de grilla, siguiendo las curvas de nivel o transversal a las curvas de nivel. Bien, esto también ya lo vamos a ver en unos ejemplos mucho más prácticos. Ahora bien, algo muy importante es por qué se realiza el muestreo en el horizonte B. Básicamente realizamos el muestreo en el horizonte B porque es el horizonte o zona de precipitado, y porque en este horizonte se depositan los materiales arrastrados desde arriba, es decir, principalmente materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos, e incluso metálicos. Así que, básicamente, en un suelo tendremos algunos perfiles como son el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Y claramente, de acuerdo al sector, habrá ciertos lugares en los que encontraremos todos los horizontes, otros sectores en los que prácticamente encontraremos solo la roca completamente dura, y otros sectores en los que encontraremos algunos horizontes que tendremos que definir. Pero, como lo venimos diciendo, es una zona un poco arcillosa, más o menos podríamos decir que tendríamos que excavar alrededor de unos 50 o 60 centímetros de profundidad hasta tomar nuestra muestra de suelo. Así que, básicamente, una muestra de suelo debería verse así, con la excavación alrededor de unos 50 o 60 centímetros de profundidad, como podemos ver, el material es un poco más arcilloso en este sector, y procurando evitar o contaminar nuestra muestra de suelo con la materia orgánica que se encuentra en la parte más superficial. De la misma manera, en otros sectores será un poco más fácil acceder a la muestra de suelo, ya que la materia orgánica en la superficie será mucho menor, y podremos localizar el horizonte B de una mejor manera. En otros sectores, sin embargo, deberíamos muestrear con algo más de profundidad, ya que, como podemos ver aquí, existe una gran predominancia de materia orgánica de plantas que se encuentra en la parte superficial, es decir, que tendríamos que excavar un poco más hasta localizar el horizonte B. Bien, en este ejemplo tenemos un mapa, como podemos ver, tenemos un mapa topográfico, tenemos algunas quebradas que van de noroeste a sureste, y tenemos este mapeo que hemos realizado, en este caso es un mapeo de alteraciones hidrotermales, tenemos una alteración propilítica, que es de color verde, una alteración argílica de color amarillo, y una alteración fílica o cuarzo cericita de color naranja. Muy bien, antes que nada, antes de realizar una malla o un muestro de suelos, tenemos que hacer otros procesos previos, como son la geoquímica de rocas, tener resultados de roca, realizar mapeos, pero esto lo vamos a tener como un ejemplo. Lo primero que tenemos que ver es que se ha realizado un mapeo a lo largo de estas dos quebradas, que prácticamente tienen una dirección este-oeste, con una leve desembocadura hacia el noroeste, para realizar una malla de suelos tenemos que tener en cuenta ciertos criterios, por ejemplo, si nuestro sector de interés está controlado estructuralmente, en este caso podríamos decir que si esta zona alberga algún tipo de mineralización importante, podríamos decir que tiene un control estructural de noreste a sureste, delimitado por estas dos quebradas o fallas, y en este caso podríamos realizar nuestra malla de suelos de noreste a suroeste, puede ser una opción, también lo podríamos realizar de norte a sur, o de este a oeste, de acuerdo a lo que nosotros consideremos mejor. Bien, este mapeo se le ha realizado alrededor de estas dos quebradas, y también se ha tomado en cuenta ciertos afloramientos alrededor de esta cuchilla, que se encuentra en este sector de aquí. Continuando, como podemos ver, yo ya exporté la pantalla, yo ya exporté la imagen, el área en la que vamos a realizar las mallas o las líneas de suelo, a un programa o a un editor CAD, que es mucho más sencillo para poder dibujar nuestras líneas, obtener nuestros puntos de muestreo, y posteriormente obtener las coordenadas que nos van a servir para pasarlas al AutoCAD. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer dos nuevas capas, que serán de una malla, y una campaña que yo le he puesto, campaña de suelo, es que van a ser mis puntos de muestreo. Así que voy a señalar primero la campaña, voy a colocar un punto, en este caso nuestras líneas de suelo van a ser de norte a sur, y también es muy necesario conocer que nuestras líneas o nuestra zona de muestreo no solo debe limitarse a nuestra zona de interés, a nuestro target, ya que deberíamos ampliar un poco más las líneas de suelo para poder definir mejor, y en su caso poder cerrar las anomalías a lo largo de nuestro target, que es muy necesario, y poder de esta manera cerrar las anomalías que se ubiquen a lo largo de nuestra zona de interés. Así que lo primero que vamos a hacer es colocar un punto, yo lo colocaré más o menos en este sector de aquí. Ahora bien, para colocar un punto, como pueden ver es, puede ser muy pequeño, pero nos vamos a Utilities y en Point Style, le podemos dar un estilo diferente, hacerlo un poco más grande, y señalaremos Set Size in Absolutity Units, vamos de esta manera, y ya tenemos nuestro primer punto, que será parte de nuestra campaña de suelos, que vamos a tratar de cubrir todo este sector de aquí, que es nuestra zona, por así decirlo, de anomalía. Pasaremos a nuestra malla de suelos, una polilínea, ubicando en el centro, como nuestra malla de suelos es de 100 por 200, colocaremos simplemente 100, y como es de norte a sur, tendrá un ázimut de 90, así que colocaremos 100 metros, volveremos a colocar 100 metros, como lo pueden ver, es sumamente sencillo diseñar la malla de suelos, en un programa de edición, en un programa CAD, ya que deberíamos únicamente tener este, colocar la primera línea, y el resto de líneas es simplemente copiar y pegar la primera línea. Listo, ya tendría mi primera línea de norte a sur, y como el espaciamiento es de 200 metros, yo también colocaré hacia acá, desde el primer punto de partida, 200 metros. listo, entonces lo que vamos a hacer es copiar nuestra primera línea, ya tendríamos nuestra segunda línea, de la misma manera seguiremos haciendo lo mismo, como les dije es sumamente sencillo, cada 200 metros una línea, en este caso voy a acelerar el video para ser un poco más rápido. Como podemos ver, la creación de las líneas es sumamente fácil, lo único que tenemos que hacer es definir correctamente la malla, en este caso es de 100 por 200 metros, y el resto es únicamente ir colocando nuestra línea, nuestra primera línea alrededor de todo. Un procedimiento similar es el que usaremos para las líneas horizontales, únicamente lo que tenemos que hacer es definir la distancia, y posteriormente nomás copiar las líneas, a la distancia que nosotros queramos hacer nuestra malla, que es sumamente rápido, para definir la malla correctamente. Como lo pueden ver, es sumamente fácil y sencillo, elaborar la malla de muestreo de suelos, y de esta manera yo lo encuentro mucho más ordenado, para poder obtener todos los puntos, la ubicación exacta de cada punto de muestreo. Entonces lo siguiente, únicamente será copiar nuestros puntos, en cada sector que vamos a muestrear. En este caso, también para la ubicación de los puntos de muestreo, es básicamente lo mismo, ya que iremos colocando todos nuestros puntos, en cada intersección, entre las líneas horizontales y verticales, para la primera línea, y el resto que haremos, es únicamente copiar, todos estos puntos, en la coordenada requerida. Las coordenadas, las vamos a obtener, en un programa GIS, posteriormente. Y ya tendríamos completamente, nuestra malla de suelos, con todos los puntos, de ubicación, para realizar, el muestreo de suelos. Como lo pueden ver, es sumamente sencillo, elaborarlo. Obviamente, si en los resultados de laboratorio, tenemos, anomalías abiertas, lo que podríamos hacer, es expandir, nuestras líneas de suelo, pero como lo podemos ver, aquí estamos abarcando, toda nuestra zona de interés, y dejando cierto espacio, casi de 400 metros, alrededor, para de esta manera, definir mejor, esta anomalía. Lo siguiente, que vamos a realizar, a partir de ahora, es obtener, todos nuestros puntos, de cada línea. En este caso, la línea puede ser, como son de norte a sur, nombrarlas como línea, partiendo de izquierda a derecha, como línea 1, o L1, hasta L13, en total serían, 13 líneas, de muestreo, y bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, a continuación, es obtener, todas las, obtener todas las coordenadas, de ubicación, de nuestros puntos, de muestreo, para lo cual, lo que vamos a hacer, es exportar, nuestros puntos, únicamente necesitamos, exportar nuestros puntos, a un programa GIS, y bueno, algo adicional, que quería mencionarles, es que de la misma manera, podemos realizar, este, mallas de suelo, de, de 100, por 100, es decir, de aquí, 100 por 100, o de 100 por 200, como lo acabamos de hacer, o incluso de 25 por 50, bueno, eso queda a consideración, de cada uno de nosotros, pero como podemos ver, esta malla, está muy bien, de acuerdo a lo que queríamos obtener, de cubrir toda nuestra zona de interés, bien, una vez que ya estamos ubicados, en nuestro programa, este, GIS, lo que vamos a hacer, es exportar, nuestros puntos aquí, y obtener de una manera, mucho más rápida, la ubicación, o las coordenadas exactas, de los puntos de muestreo, como lo podemos ver, ya tendríamos nuestra malla, exportada, pero lo único que necesitamos nosotros, son los formatos puntos, así que le damos en archivo, data, exportar data, lo ubicamos en la carpeta, que nosotros necesitemos, le voy a poner, puntos de muestreo, vamos a añadir un nuevo campo, le vamos a poner, core x, como doble, vamos a añadir otro punto, que sería core y, como doble, y lo único que vamos a hacer, es con la calculadora geométrica, obtener la coordenada, x, y también la coordenada, y, y de esa manera, ya tendríamos, todas nuestras líneas, en total son 260 puntos, de muestreo, y ya tendríamos nuestras coordenadas, adicionalmente, le podemos poner la línea, o la longitud, de cada línea, para tener un informe más correcto, le podríamos poner L1, pero esto siempre, sabiendo que, de qué línea estamos hablando, algo también adicional, que quería hablarles, es que podemos realizar, este, tanto el muestreo, como lo he hecho aquí, de manera sistemática, y en mallas, también, este, es muy común hacer, este, los suelos, alrededor de las cuchillas, por ejemplo, en esta zona, aquí que tenemos cuchillas, podríamos haber seguido, este, este, alrededor de las curvas de nivel, es decir, de esta manera, así, cubriendo toda la cuchilla, de esta zona topográfica, pero en este caso, lo hicimos de una manera, transversal, ahora bien, cuando vamos al campo, por lo general, nosotros encontramos, una topografía, de acuerdo a nuestra línea, que hayamos realizado, es decir, que puede ser algo así, tendríamos una topografía, y por ejemplo, nuestros puntos de muestreo, podrían ser aquí, 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 y aquí, de acuerdo a nuestra malla, que hayamos realizado, entonces, para colocar, de una manera, correcta, la distancia, es decir, nosotros ya hemos colocado, la coordenada, que nos daría aquí, y aquí, pero como pueden ver, la distancia horizontal, puede ser, este, de 100 metros, pero también, tendríamos que calcular, por ejemplo, la distancia inclinada, que es para, corregir, por ejemplo, la altura, o la distancia real, que se está realizando, por ejemplo, tendríamos, este, nuestra primera línea, línea 1, tenemos nuestra topografía, de esta manera, los puntos que he ubicado, aquí, serían, los puntos de mostreo, de acuerdo a la coordenada, que nos daría el GPS, y lo que tendremos que hacer, para corregir, la distancia inclinada, la distancia horizontal, y la altura, de nuestros puntos de mostreo, es ubicar, unas balizas, unos postres, serían, este punto de aquí, este punto de aquí, y con la cinta y brújula, ir midiendo, para ir de una manera correcta, ubicando nuestras líneas, de norte a sur, como en este caso, la línea fue de, nuestras líneas, fueron norte a sur, es decir, que nuestra brújula, debería ser de 180 grados, colocamos la cinta, a un metro de la primera baliza, y la segunda, al segundo metro, de la segunda baliza, de algo así, más o menos, es algo un poco, un dibujo un poco ortodoxo, en este caso, tendríamos nuestra distancia, inclinada, también tenemos, el ángulo que se forma, entre los dos primeros puntos, que sería, el ángulo, o la inclinación, y para calcular, la distancia horizontal, la distancia horizontal, corregida, sería igual, al coseno, de este ángulo, por la distancia inclinada, de la misma manera, para calcular, la distancia vertical, tendríamos que, la fórmula sería, seno del ángulo, por la distancia inclinada, y de esta manera, iríamos haciendo, el demás levantamiento, tomaríamos la muestra aquí, seguiríamos tomando muestras aquí, 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 y seguiríamos haciendo, el mismo procedimiento, poniendo nuestra baliza, desde este punto acá, a un metro, de esta manera así, de esta manera así, hasta llegar a nuestra línea, de esta manera, tenemos una información, mucho más corregida, mucho mejor, y con las diferentes, distancias horizontales, o reales, corregidas, de acuerdo a estos parámetros, que hay que tener en cuenta, en campo, y bien, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, esta nueva sección, del canal, que habla sobre la exploración, y de temas, que son un poco más prácticos, espero que les haya gustado, y si les gustó, suscríbanse, y denle like, y nos vemos en el siguiente video, gracias, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,